Buenas noches Le agradezco a él a prestarme acá la posibilidad de hablar No sé si él le habrá dicho gracias, pero me imagino que sí Yo le digo gracias en nombre de él No solamente en nombre de él, sino que Este tipo de acontecimientos es como que imprime una Un concepto, una fuerza en todas aquellas personas que pueden sufrir este tipo de violencia Y ese concepto también se imprime en nosotros Para que nosotros no nos prestemos a convalidar esas violencias Es decir que Este camino que se emprende, que se camina todos los días Seguramente es un camino muy largo Que si lo seguimos caminando entre todos En algún momento vamos a encontrar una sociedad Mucho más Equilibrada, mucho más Tranquila, mucho más pacífica Y mucho más reconocible de los unos a los otros Cuando encontremos una sociedad en la que nos podemos reconocer en los ojos de los otros como nosotros mismos Ahí vamos a tener, vamos a ver logrado el objetivo Pero ese objetivo se logra con el esfuerzo y el acompañamiento de todos y cada uno de nosotros En este caso, mi más sincera predisposición y solidaridad Para él y para toda su familia Felicitaciones y gracias a todos ustedes en nombre de él y de todas aquellas personas Que pueda servirle esta demostración A disposición de todos Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.